ACHELY AH CHILO DI POLICA VE UH EL KERPAC CHILO AH CHILO KHILO CHILO KHILO 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 SALUDAD A CLENY OK CLENY, Hồ UNIVESTION.COM WATCHANDE QUERA KHILO QUE ESTA VECINO VAN A DEJAR ENTRAR CHINO OK YO LE QUISE DECIR que no es chiqui, no es chiqui, es chiqui, chiqui, no es chiqui, no es chiqui, no, no es chiqui, me dice el amor, yo voy, pero te toma de reto, que dice Tania, tiene cosas ahí, que parece que es un maldito, Tania, yo te sigo por lo que sea, está conmigo, el de aquel campano es un lagarto con el pelo así, y tú, no se ve tan bien, pero, vamos, papá, yo, este va para acá, no, 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 pero este video va a salir, que ustedes deben estar en el saco de los pilloses, no, no, es la línea chiqui, pero que línea, para ser cepillo y peguilla, no, pero aquí hay cepillo, es peguilla, es que está charro, es que está charro, no, 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 ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Qué? ¡Yo soy baby! Eh, se friso. ¿Bravo? Se friso. A ver. Yo creo que estoy grabando.